hola a todos están viendo a net arte y scrap y he llamado este vídeo proyecto especial tarjetas de navidad porque voy a estar haciendo una serie de cuatro tarjetitas para regalar en las cajitas de operación niño de la navidad y por eso le llamado así voy a estar haciendo cuatro tarjetitas que más o menos van a quedar igual si van a tener algunos detalles diferentes pero lo vamos a trabajar aquí en serie ya tengo todos los papeles que voy a utilizar ya cortados y así adelantamos el proceso ahora vamos a estampar diferentes sellitos aquí tengo las de tres oxides en colores navideños tengo mi tablita de estampar de Hampton Art Stamp Perfect tengo estos sellitos de Latina Crafter estos otros que son de Hero Art que tienen diferentes motivos navideños y voy a estar haciendo aquí mi tarjetita voy a empezar con este troquel que voy a utilizar como patrón para marcar un círculo ligeramente con el lápiz en el centro de el troquel y de ahí voy a partir a estampar los diferentes sellitos alrededor de ese círculo para crear una corona una corona navideña y te invito para que veas el vídeo de cómo preparé las cajitas para el niño o para el programa operación niño de la navidad te voy a dejar el link en la cajita de información y en las pantallitas al final de este vídeo estas tarjetitas van a ir acompañando cada una de esas cajitas con un mensaje que les voy a escribir a mano dedicado para cada uno de los niños que van a recibir estas cajitas aparte de los regalitos también le puedes hacer una tarjetita como la que estoy haciendo yo bueno aquí vamos estampando ahí se me dañó un poquito porque se me manchó luego terminé cambiando esta pieza porque se me volvió a dañar en otro lado así que la descarté y seguí con otra aquí me veías que iba cambiando de página dejaba los sellitos en el mismo lugar y así los iba estampando en el mismo lugar pero después continúe con un bloquecito pequeño de acrílico así que me vas a ver ahí haciendo este proceso de estampar los diferentes sellitos con la T3 Oxides y algunos tips que les puedo dar al momento de hacer un proyecto que tengas que hacer así repetitivo o en masas pues es bastante más fácil y más un poco más rápido el proceso cuando ya tienes todo listo o sea si en este caso como estamos haciendo unas tarjetas pues yo corté todas las bases de las tarjetas todas en el mismo tamaño en diferentes colores corte dos verdes y dos rojas en este caso estoy haciendo cuatro tarjetas pero en tu caso si vas a hacer 10, 20, 30 tarjetas pues cortarlas todas de una vez cortar todas las partes que van a ir internas y la parte que va a ir afuera que es esta que estoy haciendo aquí con los sellitos esta que tengo aquí mide 4 y 3 cuartos por 6 y 3 cuartos y la tarjeta mide 10 pulgadas por 7 pulgadas para obtener una tarjeta de 5 por 7 al momento que la doblemos una vez tengamos todo ya cortado y doblada las tarjetas pues ya podemos entonces dedicarnos a decorar que en este caso es lo que estoy haciendo estampando todos los sellitos que es lo que creo que nos tomaría más tiempo en mi caso que estoy haciendo este tipo de tarjetas ok aquí ya hice todo lo que es el círculo ahora voy a ir rellenando con los otros sellitos con los sellitos más pequeños de corazones, de florecitas, de copos de nieves, de hojitas y así voy a ir rellenando un poquito más la corona ok aquí ya quedó más rellenita la corona y la puedes ver ya bastante terminada ahora voy a tomar un sellito de un sentimiento voy a pasar mi bolsita antiestática en el centro de la corona y voy a estampar con la tinta de ranger estampé tres veces y coloco el polvito de embossing en color rojo y le voy a pasar entonces la pistola de calor ok aquí está lista ahora vamos a doblar la tarjeta que ya les dije que es de 5 por 7 y le vamos a pegar la parte que va en el interior que mide lo mismo que la que va afuera que es la que pusimos los sellitos y vamos a pegar esta cintita que aquí estaba viendo cuál de las dos le ponía me gustó con las dos así que le voy a poner las dos a cada una le pegué diferente las cintas a esta que estoy haciendo pues precisamente pegué dos cintas y uso cinta de doble cara para pegarlas y pego la tarjeta de mi base de la tarjeta paso el huesito para que quede todo bien pegadito y no se noten los grumos de la pega ahora voy a usar unos confetis y unos lentejuelas y bueno terminar los detalles voy a añadir también unos puntitos de liquid pearls y estoy pegando también con el liquid pearl las lentejuelas y los confetis ok por aquí tengo este retacito de papel que voy a utilizar para pegar un lacito que troquele este lacito tiene unos huecos así que los quise tapar esos huecos con este otro color rojo que es un tono más claro para que haga esa especie de sombra en el lacito lo pegué allí y lo recorté entonces otro detallito que voy a poner son estos brillitos otro detalle que utilicé fue hacer unos puntitos con un marcador rojo y bueno aquí me ves como estoy haciendo las otras tarjetas de igual forma colocándole los confetis y las lentejuelas y ahí ves que le coloqué en forma diferente las cintas intercambiándolas y bueno pues aquí quedó este videito espero que les haya gustado les sea de utilidad a mí me encantó hacer estas tarjetitas me divierto mucho estampando me encanta estampar realmente y de verdad que es bien relajante así que espero les haya gustado ya saben que tienen que hacer regalarme un like suscribirse darle a la campanita para que reciban las notificaciones de los vídeos que van saliendo compartir el vídeo y comentar puedes dejar un comentario a cualquier duda que tengas cualquier inquietud en la cajita de los comentarios abajo de este vídeo así que muchas gracias por verme y será hasta la próxima sigan divirtiéndose y creando algo hermoso bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.